Hola amigos, un delicioso y saludable almuerzo. Para ello vamos a condimentar con sal y pimienta una buena carne de churrasco. Hacemos nuestra ensalada de brócoli, de tomate, muy delicioso. Nuestra porción de lechuga escarola con limón y sal, nada más. Pimientos, picamos los pimientos, igualmente lo sazonamos con limón y sal. Nuestro delicioso jicito, nuestro choclo con queso. Y nuestra deliciosa ensalada de pepino. Necesitamos pepino, dos limones, dos cucharas de azúcar. Empezamos con pelar el pepino, retiramos la parte central de las semillas con una cuchara. La picamos como están observando. Luego tenemos ya listo nuestro jugo de limón, al cual le vamos a agregar dos cucharas de azúcar. Yo tengo en esta oportunidad el azúcar rubia, pueden hacerle azúcar blanca, no hay problema. Una media cucharita de sal, una pizca de sazonador. Lo agregamos al plato donde está el jugo con los pepinos. Mezclamos muy bien y queda una deliciosa ensalada de pepino. Pruebenla queridos amigos para acompañar nuestras comidas saladas o dulces. Es delicioso, si les gustó este video regálenme su me gusta, suscríbanse a mi canal.